www.achiras.net.es, el portal de Girón. Hoy estamos de pieza y no hace falta de cincuenta. Basta ver el ronto de cada niño, ilusionado. Anoche me parece que no han dormido, esperaba ser un momento especial. Hoy, ocho de la mañana, ya estaban aquí a los niños, contentos, felices, queriendo tener la primera experiencia del encuentro con Jesús para lo que se preparaba durante tres años. Y amando a la pasión de los papás, durante la casa, durante el hogar. Ha llegado el ronto, bien querido niño, bendiendo papás, los tiempos se cumplen y los misterios llegan a acertarse a su propia vida. Y hoy día es su primera experiencia que va a marcar el antes y el después. El antes, teníamos ustedes de grandes ilusiones y esperanzas que llegaran a este momento para servir a Cristo invitándoles a comer su marquete. Y él después tiene la posibilidad de quedar la puerta abierta para seguir viviendo esta alegría y felicidad que hoy lo siente, que no se acaba. Por lo tanto, cada Eucaristía que venía a participar, a celebrar, sigue alimentándose de la vida de Cristo, el único camino que nos lleva al Padre. Aquí empezamos a resucitar. Aquí el Señor nos da a conocer su propia vida divina, vida eterna. Este banquete no lo olvides nunca. Su primer experiencia en el encuentro con Jesucristo, en su cuerpo y en su sangre. Y esta alegría que hoy día la tiene, concebe. Y así como aquí empezamos a vivir esta alegría, así será también nuestra resurrección. Jesucristo quiere quedar en esa lengua más sencilla, en el Padre adivinado. Y de ahí, haciendo que lleguemos también a compartir la propia vida del cielo. Y esta alegría que tiene el Congreso hoy día, tiene que ser también apoyada por el Ejército y el Testimonio de vuestros padres, de vuestros hermanos, de vuestra familia. Que esta alegría que sienta un niño, no se disuelva, al contrario, cada día se vaya fortaleciendo más. ¡Gracias!